Es muy triste, hay palabras para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencidos, hay que volver a intentar. Ayer, ayer que la quería, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, verdad, porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? El mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad, de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿Por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? Y pues nosotros venimos buscando una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!